3 Mi autobiografía Presumen Introducción, descripción, mi familia, mis gustos y mis novedades Introducción Me llamo Roxana Saramelo Riqui, vivo en Arlan, soy estudiante de español Tengo 11 años, voy a estudiar en la escuela de Los Ángeles, Liceo Internacional No está literalmente en Los Ángeles Descripción, soy alta, inteligente y bonita Tengo ojos cafés, tengo el pelo castaño, no uso lentos, yo me corto el pelo mucho 14 pulgadas y 15 pulgadas Mi familia Mi familia es muy grande Mi mamá se llama Nasson, Zinha Olivier Mi papá se llama Gilles Robert Olivier Mi abuela.